Descubramos si nuestra próxima concluzante cumple el suyo y logra brillar con su voz. Me llamo Montserrat de Negas, tengo 12 años y vengo de LA. He cantado desde que tuve 4 añitos. Mi mamá tiene una tienda de instrumentos y fue como mi daycare. Y ahí las guitarras, los pianos, eran mis juguetes. De verdad la música es todo para mí y no lo cambiaría por nada en el mundo. Entonces tú en serio sabes que esto es lo que quieres hacer. Sí. Me dijeron que tú también le escribiste una canción a tu amiga. Sí. ¿Que murió? Sí. Mi amiga se llamaba Tiara y la conocí desde que estábamos en el primer grado. Y ella era muy buena conmigo y siempre me apoyó en mi música. La directora de la escuela vino a nuestra clase para decirnos que ya no estaba con nosotras. Sufrió un ataque de asma y no tuvo tanto tiempo para vivir. De verdad me dolía mucho eso. Simplemente me apoyaba y todas esas cosas. ¿Te ayudó al escribir la canción sacar todas esas emociones? En realidad sí, eso me ayudó mucho. ¿Y cómo se llama esa canción? I Listen to You. ¿Y qué dices en la canción? Que te voy a escuchar siempre y si necesitas ayuda con algo o alguien para hablar, yo voy a ser tu amiga en todos lados. Con el que murió me di cuenta de muchas de las cosas que son muy importantes en la vida, que tienes que seguir y que siempre dale tus ganas porque la vida es corta. Estar en La Voz Kids es la más grande oportunidad que he tenido en mi vida. Le quiero dedicar esta presentación a mi amiga Tiara porque ella fue mi fan número uno. ¡Hola! Me encanta tu energía. ¡Ay, muchas gracias! Te estaba viendo y estás más que lista, ¿no? Sí. ¿Sí? Le voy a echar muchas ganas. Nací, crecí y vivo para cantar. Yo soy La Voz. Hálemense con todo.